Ya en los años, aquí lo tenemos en el año 64, como un año de referencia, se crea la Confederación de Cajas Populares y también se crean las federaciones regionales. Las federaciones regionales cubrían también una función de agrupar a un número de cooperativas y darles asesoría, capacitación y luego también supervisar que se estuviera actuando adecuadamente. Las cajas fueron creciendo, fueron creciendo en número y fueron creciendo en volumen, de manera que fue necesario en algún momento determinado que se registraran ante los aspectos regulatorios. Y se seleccionó una figura que es la asociación civil, porque es una figura sin lucro y que mucho se adecuaba a la actuación de las cooperativas. Así las cooperativas vinieron trabajando durante prácticamente 40 años, hasta que en un momento determinado se emite una ley, una ley que las regulaba. Esta ley creó una figura que se llamó Sociedad de Ahorro y Préstamo. ¿Se acuerdan de un tiempo la caja se llamaba Caja Popular Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo? ¿Sí?